Cumbia, cumbia y amor 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 Cuando yo te vi bailando por ahí El ritmo yo sentí me lleva hacia ti Yo me dejo ir, pierdo la razón Sigo el compás de mi corazón No hay más que sentir, dejarse seducir Tú me enseñarás los pasos del amor Me voy, me voy, me dejo, me dejo, me suelto, me suelto, me voy Me dejo, me suelto, me suelto Tú me llevarás hasta Cumbia, cumbia y amor Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia y amor Cumbia, cumbia Eso que tú tienes ahí Es lo que quiero para mí Eso que tú tienes ahí Es lo que quiero para mí Ven y suéltate Ven y agárrame Ven y azócate Ven y muévete Ven y muéstrame Ven y quíreme Dámelo, dámelo, dame más Ven y suéltate Ven y agárrame Ven y azócate Ven y muévete Ven y muéstrame Ven y quíreme Dámelo, dámelo, dame más Dámelo, dámelo, dame más Cuando yo te vi Y agárrame Bailando por ahí Y azócate El ritmo yo sé Y muévete Y lleva hacia aquí Y muéstrame Yo me dejo Y agárrame Pierdo la razón Y quíreme Sigo el compás Y azócate De mi corazón Y muévete No hay más que sentir Y agárrame Dejarse seducir Y azócate Tú me enseñarás Y agárrame Los pasos del amor Cumbia, cumbia y amor Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia y amor Cumbia, cumbia y amor Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia y amor Cumbia, cumbia y amor Cumbia, cumbia Ven y suéltate Ven y agárrame Ven y azócate Ven y muévete Ven y muéstrame Ven y quíreme Dámelo, dámelo Dame más Cumbia, cumbia y amor 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 Cumbia, cumbia y amor